Porque la gente lo pide y sus fans lo reclaman y está en tu corazón, pulir y rola A ti me gusta Como yo sufrí, nadie ha sufrido, como yo lloré, tampoco he llorado Dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para mis amigos Dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para mis amigos Dos cervecitas para empezar Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco he llorado Dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para mis amigos Dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para mis amigos Para Potosí, Oruro, Guanuni, Uyuni y hacer tu pista Para mi querido Y Camila Dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para mis amigos Dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para mis amigos Y nos vamos por Argentina Y nos vamos por Argentina Para las familias Tordoya y Quintana